Bueno, para no demorarnos más, vamos a partir entonces. Mi nombre es Gonzalo Schmeisser, yo soy un coordinador de extensión de la Escuela de Arquitectura de la UEP. En esta ocasión estamos asistiendo a la quinta sesión de nuestra serie que hemos llamado Interiores, conversaciones en línea. Los invitados de hoy, como todos deben saber, son los arquitectos Miriam Raich y Alberto Sato. Alberto Sato, que oficia habitualmente de presentador de esta serie, hoy día se pasó a la vereda de los conversadores, por lo tanto me toca a mí oficiar el rol de presentador. Les quiero dar la bienvenida, por supuesto, en nombre de la Escuela de Arquitectura, en nombre de nuestra directora, Carolina del Campo, que es ahí también. Y para presentarles rápidamente a nuestro invitado, bueno, Alberto Sato es diseñador industrial y arquitecto, magister, cientarium, doctor en arquitectura por la Universidad Central de Venezuela. Está dedicado a la historia y a la crítica de la arquitectura y diseño. Ha enseñado a universidades en Argentina, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Brasil, Uruguay y Chile, por supuesto. Además ha dictado charlas y conferencias en directos centros académicos del mundo, publicado en libros especializados y artículos en revistas de corriente principal. Actualmente es profesor titular de nuestra Escuela de Arquitectura de la UDP, es coordinador del área de teoría y historia y editor de la revista 180, recientemente nombrado. Cuestión que con orgullo, por supuesto, va a nuestra escuela. En particular, sobre Smirian, registra artículos en la revista Oris en el 2020, el 19 y el 2008, Boermeister en el 2018, Cazabelo en el 2018, la revista 2G en el 2008 y en el 1998 y en la AMASPU de 2006. Por su parte, nuestro invitado, Smirian Reich-Clark, que se grabó arquitecto en el 1989 con la Pontificia Universidad Católica de Chile, y en la AMAS, cursó estudios posteriores en el Instituto de Arquitectura de la Universidad de Italia. Trabajó en la oficina del Premio Nacional de Arquitectura en el 2014, Teodoro Fernández, y abrió su propio estudio en 1995. Bueno, desde ese espacio desarrollado y esos proyectos, ampliamente conocidos, divulgados, llevan desde los teóricos para lo material, y algunas de sus obras más destacadas son el Teatro Regional del Lago, en Concepción en el 2019, el Bayón para la C-30 Gallery en Londres en el 2014, y la recuperación, pusimos acá, del Centro Arte de Nave Santiago en el 2015. Y su visión sobre el oficio y su trabajo han sido objeto de varias monografías, como el Warprop del Mattress en la Galería de la Antónia en el 2013, y más recientemente, un evento que lo tuvo además convocado a nuestra Escuela de Escritura, que fue la monografía número 129, la presidencia revista El Croquis, que además recoge sus escritos sobre el viaje, recomendaciones fotográficas, entrevistas, exposiciones de su obra, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, otra vez, en nombre de la Escuela, queremos agradecer a nuestro cuerpo de profesores que está presente, a los dos invitados, por supuesto, y a todos los asistentes que se han dado el tiempo de hacerse partícipes de algo que nos gusta mucho, que es conversaciones de texto. Así que muy bienvenidos, Milian, muchas gracias, y muy bienvenido a los profesores de Palbertura. Los dejo con los protagonistas. Bien, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos con Smilian Raditz, retomando las conversaciones de los miércoles. Es bueno aclarar que son conversaciones. Me quedé sin... ¿qué pasó? Está perfecto, Alberto, se escucha y se debe. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Soto? Yo desaparecí, espérate. A ver, arréglame lo... No, nada, te desaparecí estás acá. Sí. Bueno, no, no, disculpen que... Ahí está. Sí, gracias. No, disculpen la interrupción. Son conversaciones, es decir, no son entrevistas, no tienen ese formato, eso lo habíamos visto desde el comienzo de la serie que comenzó con Álvaro y con Enrique Boque. Es decir, conversaciones entre amigos, conocidos, más amigos que conocidos, y que establecen un diálogo, algunas veces, donde hay una suerte de bollerismo o parte de todos los que asisten, porque hay ciertas cosas que quizás no logren entender, pero lo importante era que tuviésemos una conversación que permitiera quizás entrar en un mundo no tan formal como es el mundo del interrogatorio, transformado en una entrevista, y hablar de temas súper reconocidos. Una vez me acuerdo que, me acuerdo yo no, porque yo no había nacido, pero le pidieron que dé una conferencia en Latinoamérica y él dijo, mira, yo todo lo que pudiese decir ya está escrito, ya lo dije, así que pa' qué. Y en realidad hay veces que se hacen preguntas y se quiere tener quizás testimonios directos, de algo que está muy publicado y es muy conocido, así que creo que es un poco redundante, si se quiere, abrir conversaciones acerca, mira, cómo hiciste el teatro del Bío Bío, cosas de esas, que se publicó por lo menos siete veces en todas partes del mundo. Lo que sí, nadie sabe, son pequeñas cosas que van alimentando, como bien lo dijo, lo escribió en otro momento respecto a Smilio Enradic, lo escribió Patricio Mardones, de ciertas imágenes, de ciertas experiencias, que van acompañando al arquitecto, al profesional, y no lo alimentan de manera directa, sino de manera indirecta. Tales son, por ejemplo, los imaginarios, o si no, las literaturas, que son tan importantes en el proceso proyectual de Smilio Enradic. Y aparte de eso, están las experiencias vitales, que no es casual que haya quedado tan grabado. En la memoria de Smilio Enradic, el libro Autobiografía Científica de Aldo Rossi, porque de alguna manera operó, esas vivencias personales operaron, paralelamente a toda su gran cultura arquitectónica. Es decir, hay una visión integral que muchas veces quedan un poco al margen ciertos aspectos que podrían llegar a ser quizás claves para entender o descifrar ciertos aspectos de una obra o de un perfil, de una figura. Tanto le pasa a Smilio como también me pasa a mí. Es decir, por supuesto, yo no hago arquitectura, yo hablo de arquitectura, escribo sobre arquitectura, es decir, me muevo alrededor de unos hechos que no son quizás tan visibles, pero siempre estoy merodeando el tema, en definitiva. Y con Smilio hemos compartido ciertas experiencias que quizás también van alimentando, y les va a ilustrar a ustedes, ciertos aspectos de, si se quiere, de cómo van alimentando esas experiencias, cómo van alimentando el universo proyectual. Yo me acuerdo el entusiasmo que tenía Smilio, y afortunadamente ahora don Miguel Aiken nos está escuchando, porque yo lo invité a esta charla, el entusiasmo que tenía Smilio hace muchos años cuando visitó la Casa de los Bichos. Y creo que fue una experiencia sumamente rica, porque la obra no era tan divulgada, y era realmente maravillosa verla, no solamente en su capacidad tectónica o constructiva, en su capacidad espacial, y que Smilio le sacó un profundo provecho. Hubiera sido quizás interesante que comparezca aquí don Miguel, ¿no es cierto? Pero Miguel es una persona... Bueno, eso es bien importante porque estas conversaciones en rigor parten, por lo menos en el título, parten con un hecho que no es menor, que son amigos hablando, en cierta medida son amigos... Lo raro es que amigos se junten a hablar de arquitectura, normalmente hablan puras tonteras y se dedican... Yo rara vez me he juntado a hablar con un amigo de arquitectura, es muy extraño. Pero lo bonito que tiene hablar entre amigos es que una amistad siempre supone una cierta admiración por el otro. Cuando uno no tiene admiración por el que está al lado finalmente y es amigo de él, hay una experiencia. Tiene cierta compasión cristiana un poco absurda, que es poco interesante. En cambio, hablar con un amigo o tener amigos al final significa tener una cierta admiración por otras personas. Por eso era muy interesante que Miguel estuviera aquí. Miguel es de los personajes que yo encuentro admirable en Chile, pero desde siempre. Y tengo una relación con él mucho antes de la arquitectura, porque Miguel era parte del Club Aéreo de Planeadores, donde mi padre era parte del Club Aéreo de Planeadores. Yo lo conocí, por lo menos yo tenía la sensación de esta persona livianísima, muy etérea, desde cuando yo tenía 12 años, una cosa así. Era parte del patrimonio, o por lo menos parte del patrimonio que yo me he inventado después. Entonces Miguel, en cierta medida, cuando yo hice mi primera construcción, Miguel dentro del Club Aéreo de Planeadores, yo lo leo, por lo menos lo leía, no sé si será verdad, después Miguel me va a retar por esto, pero lo leía como un personaje fuera de ruta, fuera realmente dentro de este ambiente conservador, este personaje que vivía en Valparaíso, que vivía en Viña, con la Escuela de Arquitectura, que era ya un sitio raro en esa época, era un gran personaje, pero absolutamente fuera de ruta. Y fue muy divertido porque Cecilia Puga estaba de directora o de subdirectora, creo, de la revista del Colegio de Arquitectos, que no me acuerdo cómo se llama, ACA, de la ACA, en una época, y yo ahí recién construí mi primera obra, que se llamaba Dolores, que yo le puse Dolores en un sentido literal prácticamente. Y me acuerdo que en un momento mi padre se me acerca a mí y me dice, oye, Miguel Eichem vio, mi padre se me acerca con cara de susto, por otro lado, porque Miguel Eichem había visto esta obra en la ACA y le había dicho que era lo mejor que había visto en esa revista. Para mí era un motivo de orgullo, para mi padre era un motivo de preocupación absoluta, por que este personaje fuera... Bueno, Miguel es absolutamente... Yo no sé cómo nos le han dado el premio nacional, no sé, es un personaje imprescindible, yo creo, para la arquitectura chilena, sí o sí. Es como... Además, como uno hace cosas... Uno construye por... Una cierta manera, por hacer cosas. O sea, hay una cosa en el hacer, pero ellos en realidad construyen como una cierta situación de descubrir cosas, de ir apareciendo problemas y resolviendo problemas, ir inventándose los problemas para resolverlos. Y la casa de los... La casa... Y respetuosamente tú le dijiste la casa de los bichos, que es algo que yo le decía, pero en realidad la casa de Peña es un súper ejemplo. O sea, es un súper ejemplo de esta manera de descubrir la arquitectura que se da en pocos personajes. Así que es una pena que no esté Miguel... Que esté escuchando solamente. Además, lo admirable de Miguel es la capacidad de asombro que tiene. Es decir, con todos los años que está... Uno de los fundadores de la Católica Valparaíso, o sea, de Ritoque, y la vitalidad que tenía a mí me sorprendió. Cuando yo lo conocí, su hijo trabajaba en la universidad conmigo. Y un día, como el hijo también es muy fantasioso y tiene imaginación así de alto vuelo, un día me dice que le había fallado... Fue genial eso. Le había fallado un velero de tierra. Lo fue a experimentar allá en el salar de Atacama y se le destruyó. Y entonces yo le dije, bueno, había que calcularlo. Tú eres un diseñador, qué sé yo, qué sé cuánto. Y entonces me dijo, bueno, ahora voy a ver qué invento. Y a la semana me vino con que quería hacer un avión. Y yo le dije, si estaba loco. Pero después lo pensé. Y dije, bueno, hacer un avión significa máxima resistencia, mínimo peso. Es decir, es sumamente interesante experimentar eso. Y adivina quién se le pegó a Miguel con un gran entusiasmo adolescente. Bueno, vino Miguel, papá. Y siguió todo el proceso. Y bueno, hicimos el avión. El primer piloto de pruebas, un piloto de pruebas de un avión hecho por estudiantes de diseño. Tú te imaginas. El primer piloto fue él, porque él era piloto de pruebas. Era, manejaba planeador, era piloto. Tenía el carcet de piloto. Y entonces, me acuerdo, una madrugada nos fuimos ahí a Chicureo. Chicureo, creo que era Chicureo, había un pequeño aeródromo y lo voló. Lo voló y el avión voló. En este momento está en el Museo Aeronáutico. Y el viejo estaba de lo más entusiasmado con ese asunto. Y todavía el día de hoy, cuando le pregunto, todavía está con el tema del avión. Y entonces, el otro día que leí por teléfono, me sorprendió también, porque me dice, mira, hace muchos años, yo estaba en Magallanes, y descubrí que la gente tenía que comunicarse, y no podía, sino una de las maneras debería ser el avión. Y entonces le propuse al brigadier, o al general, o no me acuerdo quién, que yo le iba a hacer pequeños aeródromos. E hizo un programa de aeródromos en el sur, y creo que están vigentes. Imagínate. O sea que, aparte, es una persona avanzada. Bueno, en el último libro de La Católica, que se llama Gravedad y Levedad, o algo así, sobre Miguel Ayquem, la casa de Peña está explicada a través de la aerodinámica. Y es muy linda la explicación de la estructura, porque si es que uno lee la explicación de Miguel, no es esta explicación del espacio, etcétera, etcétera, sino que es a raíz de la estructura y de cómo la estructura aerodinámica de la casa se monta en el cerro. Es extremadamente bonito cómo toca el paisaje, a veces. Y lo otro que también tiene que ver con esto, que es también con el problema de la conversación, que es cuando, por ejemplo, en la de Enrique y Álvaro, al inicio, al inicio, la primera que hizo, que yo no la pude ver en vivo y después la vi después, que, porque Enrique en algún momento dice, bueno, nunca hemos hablado de estas cosas con Álvaro y ahora lo vamos a hablar en público, de estas cosas que nosotros hacemos en común, pero en realidad tiene una amistad, al parecer, desde el colegio. Entonces, es como juntarse a hablar de cosas que uno realmente, es como una oportunidad. Y era muy bonita esa sesión vista después, que era como cuando estos alumnos se juntan, no sé si a ti te tocó, pero a nosotros nos tocaba en el colegio que te traían un sapo, una rana muerta, o recién muerta, para que tú uno la cercenara y la cortara en miles de pedazos. Era como para descubrir cómo funcionaban las cosas. Entonces, era como ver a Enrique y a Álvaro alrededor de este sapo, que era el complejidad y contradicciones, y desparramado con sangre. Un poco Enrique llevaba un poco la cuchilla, pero a Álvaro un poco le decía, bueno, y si corta acá, y saltaba la sangre. Era una especie de experimento muy lindo. Lo bonito es que al final el libro se mantiene como tiritando en completo, así es como con una cierta unidad. Eso es como, y tiene que ver yo creo con el inicio, con esta cosa de admirar a alguien y admirar por mucho tiempo a alguien, que es otro problema más importante quizás. Quizás una admiración es una cosa, pero admirar a alguien por mucho tiempo es otra. Sí, sí, hablando de ese mucho tiempo, me estaba acordando también de la primera experiencia que nosotros tuvimos, no, la primera no, creo que la segunda experiencia que tuvimos cuando nos vimos en Caracas, ¿no? Yo te llevé a la casa de Álvaro, ¿no? Álvaro Sotillo, que es uno de los más extraordinarios diseñadores gráficos, y el lugar donde vivía en esa época, yo te acuerdas que era el lugar más marginal del mundo. Pero yo también, si la puñalada más baja nos la daban entre las cejas, ¿no? Y entonces llegamos a esa casa y esa casa era mágica. Era realmente mágica, con sus obras de arte, con su, inclusive su pequeño mundo, porque el diseñador gráfico era extraordinario. Que fue el autor además del diseño del libro de obra gruesa, que me imagino que mucha gente ya conoce, ¿no es cierto? O sea que son, son, ¿hace cuánto fue eso? Hace 18 años, algo así, ¿no? Por lo menos, sí, sí. Además que tiene, bueno, Álvaro y Gabriela son, tienen esta cosa, esta cosa que uno podría, esta cosa de Zenet, del artesano, esta cosa que uno perfectamente, uno puede recopilar un material de un libro y decirle, juegue, y juegan, y lo hacen excelente, y uno, al final es una entrega, como decir, ya hágalo, porque sabemos que lo va a hacer bien, y eso a uno le pasa con poca gente, no es que uno lo pueda hacer con mucha gente, presentarle y decir, ya este es el material, haga lo que pueda con él, y lo que van a hacer el que pueda es siempre increíble. Entonces es una cosa... No, además la confianza que se deposita, ¿no? Uno confía en que él se la va a jugar entero en eso. Sí, sí. O sea, es más, obra gruesa no sería un buen libro si no tuviera el gráfico detrás. O sea, es una cosa que no es el contenido, esta cosa que siempre pasa en los museos, que los tipos quieren, los, ¿cómo se llama?, los juradores, los arqueólogos, o arqueólogos siempre quieren entregar contenido, y en realidad es entregar entusiasmo, lo que uno debería, lo primero que uno debería entregar en este tipo de relaciones físicas o de diseño, es entregar el entusiasmo, y la gracia es que cuando uno no sabe hacer gráfica o tenga otro que lo pueda interpretar y uno quede feliz, eso es muy difícil, yo encuentro que eso es muy difícil, pero cuando se logra es muy lindo. Es más, ahora estoy pensando en otro libro que no tiene nada que ver con mis cosas y siempre lo estoy pensando a través de los ojos de Álvaro y Gabriela, no hay otra posibilidad de que otro diseñador gráfico venga a meterse entre medio, porque me resulta extremadamente fácil hablar con amigos que además sean buenos artesanos, Enrío. Sí, además lo interesante es que con él siempre hemos compartido esta discusión, y el otro día me estaba recordando, que somos muy amigos de un imprentero vasco allá en Caracas, y entonces en una reunión vino un muchacho muy joven, entusiasmado, hablando de la muerte del libro, pero por supuesto el imprentero se le quedó mirando como diciendo, ¿de qué me está hablando? Bueno, el hipertexto y los libros, el e-book y todo eso, y le pregunto, ¿y de dónde sacaste eso? Bueno, lo leí en un libro, ¿entiendes? O sea que, la fuente del conocimiento, y cuando uno vive la experiencia junto con Álvaro del valor objetual que tiene un libro, y como decía Humberto Eco, el conocimiento está en la lectura de un libro, la información está en internet, pero el conocimiento, la reflexión sobre un tema está en un libro, porque el libro te permite ir y venir permanentemente, cosa que resulta, o sea, establecer una relación afectiva con el objeto, y el artesano tiene eso, establece una relación así muy amorosa con el objeto. Es muy raro, porque a mí me ha pasado que en esta época, en estos cuatro meses ya de estar con este tiempo raro, he vuelto a leer todo lo que había leído, o sea, he vuelto a leer en la cantidad que leí en Venece, en Venece yo leí mucho, 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 de partida porque no tuve amigos por un buen tiempo, o sea, los italianos a uno lo miraban como sudaca un poco, y tener amigos, me demoró varios meses tener amigos, de los cuales uno sigue siendo uno de mis mejores amigos, y está en Venece aún. Es como, entonces, me he dado cuenta al final, y ahora lo que hago es solamente subrayar, y he descubierto que más que leer, sé subrayar y doblar las páginas, pero eso me permite llegar después a los lugares que quiero revisitar, como tú decías, más fácil, de manera fácil, pero en realidad leer me cuesta mucho, sé poco leer, sé subrayar, la idea de subrayar un libro me seduce mucho más, mucho más, me produce mucho más conocimiento en términos reales, y eso lo he vuelto a reaprender ahora, es como que se van cerrando circuitos que iban, uno parte de acá, y al final termina cerrando circuitos sobre distintos temas que son importantes. Sí, además Álvaro decía, claro, que no se trata solamente de tipos que están impresos en un papel, sino en la forma de articular los tipos, es decir, que uno también tiene una experiencia visual, estética, frente a una palabra, la palabra no es puro contenido, sino la palabra, eso había un poeta que era fantástico, que tenía unos libros que eran también fantásticos, que era Mayarmé, que tenía unos libros gigantes, y en una página había nada más que cuatro palabras, entonces uno decía, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y cuando uno se mete en la musicalidad de la palabra, empieza a entender además lo que me decía Álvaro, la espacialidad que tiene una palabra, te cambia totalmente la visión de lo que antes, me acuerdo que eran las ediciones zigzag, que eran puro contenido, desde el momento en que la gente hablaba de puro contenido, y que la forma era reaccionaria en realidad, y entonces, claro, la experiencia del conocimiento se perdía, se terminaron todos esquematizados totalmente, por eso, yo creo que es realmente extraordinario. Fue divertido porque el proceso de obra gruesa fue que en cierta medida yo tenía clarísimo el libro que quería, pero no sabía la forma que tenía que tener el libro, sabía el formato, sabía todo, pero no sabía, y en el momento que Álvaro y Gabriela lo toman, es como, te mandan las primeras cinco páginas, que son páginas cualquiera del medio, y uno ya sabe que el libro ya está, es como, tiene algo como de, no tiene algo ni siquiera de boceto, sino tiene algo de libro terminado completo en una o dos páginas, y eso da una seguridad a las personas que están como detrás, que es bien impresionante, yo pocas veces me he encontrado con profesionales que uno logre dejarse llevar, es difícil eso, en arquitectura sobre todo es difícil, es muy difícil, y es como un poco lo que pasa con los clientes, los clientes en cierta medida, se dejan llevar o están sonados, es como, lo peor que te toque un cliente que cree saber de arquitectura, es como, es como, un cliente tiene que ser buen cliente, eso es lo que tiene, y buen cliente no significa solamente llevarle la mena al arquitecto, sino, poder conversar de manera inteligente, con el arquitecto, ni siquiera de arquitectura, de otras cosas, en términos reales. No, seguro, seguro, e inclusive, eso también lo verificaste tú, me imagino, y lo verificas con Alejandro, con Luger, ¿no? Sí, sí. Para mí es un joyero, es un joyero, el que te hace las paquetas. Pero más allá de eso, Alejandro tiene la facultad también de ser buena entre esas, ¿no? Y de, tiene una cosa que Zenet habla, que es muy linda, que es el cambio de dominio, o sea, el tipo puede, perfectamente una solución que ha pensado para esto, lo transforma en una solución para otra cosa, y tiene esa idea de saltarse de dominio, o sea, de, finalmente no necesita herramientas, aunque tiene herramientas muy especializadas, pero al mismo tiempo puede, perfectamente, trabajar con herramientas multiuso, que le permiten resolver los problemas de otra manera. Entonces, es muy lindo plantearle problemas, porque las soluciones vienen de otras partes, de otras partes, y se ligan entre ellas, y aparecen realmente mundos nuevos, mundos, mundos provisorios, que son, lo que dice el mismo, el mismo Zenet, ¿no? Que el artesano no es un innovador, en realidad, sino que es un tipo que perfecciona, que es distinto, ¿no? Sí. O sea, que no es un inventor, inventor es otra categoría, dice él, ¿no? Entonces, claro, lo que tú dices, este, este, lo raro, lo raro, lo raro, que para mí, para mí, Zenet es muy raro, porque lo aplica, en realidad, la idea del artesano, es la persona que hace el trabajo bien, que puede ser alguien cuidando un niño, o puede ser alguien haciendo un software de compulsación, no tiene nada que ver con un problema de manualidad, sino tiene que ver con un problema de trabajar con el ambiente físico, en rigor. Sí, 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 no, por supuesto, el mundo material, sí. Sí, sí. Mira, este, yo había notado algunas cosas, yo no sé si tiene algún interés, pero de todas maneras, te lo digo, ¿no? Este, estuve revisando, eh, como dije al principio, bueno, este, estas son como abordajes totalmente tangenciales de la arquitectura, no vamos a hablar de arquitectura, este, pero hay ciertas, eh, escrituras, eh, que me, se me hicieron presente, cuando veo tu último libro, que de vez en cuando aparece, es un perro que habla, Es un librito que te editó Moisés, Moisés Fuente, ¿no? Este, y claro, uno de los primeros trabajos que hiciste fue en el año 97, ¿no es cierto? O sea, este, no me acuerdo cómo se llama eso, sí, este, la guía del abandono, ¿no? Y la guía del abandono, junto con el otro que hiciste en el año 98, eh, que lo hiciste en un seminario que hizo, y me acuerdo que, eh, que lo hiciste con, en el seminario que organizó Manuel Corrada, ¿no? Este, ¿tú te acuerdas cómo se llama? Bueno, el otro, el otro ensayo. Frágil Fortuna. Frágil Fortuna, correcto. Este, tú sabes que, eh, lo veo así como, eh, como recursivo, como que aparecen de vez en cuando esas, esas imágenes, esas ideas, aparecen permanentemente. Del año 97, como justamente, me hiciste recordar esto, eh, a raíz del comentario sobre, este Senet, ¿no? Este, y además leí en otra parte que, claro, que afortunadamente tú estudiaste historia, entonces te diste cuenta que la arquitectura tiene algo que ver con eso, porque el puro invento no tenía ningún sentido, y ahí te diste cuenta la necesidad de la historia, ¿no? Pero, entonces, en ese sentido yo dije, que es recursivo, que aparece de vez en cuando esos temas, tal es así que, nosotros te acuerdas que hace un par de años, cuando hicimos el taller, me estuve recordando, que todos esos temas volvieron a aparecer, volvieron a aparecer. es divertido porque, que, bueno, Kitzler decía que uno puede tener una sola buena idea en la vida y nada más, y chao, es como, es más o menos así la cosa, es como, no es muy, no es muy distinto de eso, así, si es que uno tiene una, ya está más o menos salvado, así, pero, pero la guía del abandono, ese escrito, es muy, ahora está siendo muy vital, porque yo estoy, estoy justo ahora, haciendo un libro que se llama guía del abandono, que en realidad es un libro sobre paisajismo, es un libro sobre paisajismo en Chile, más que paisajismo, es la manera de cómo el hombre ha tocado el paisaje en Chile, a lo largo, a lo largo de un cierto tiempo, y no tiene que ver con, sobre mi trabajo, sino que tiene que ver sobre trabajo de otros, sobre todo de artistas, de otro tipo de, de, de artista, ingeniero, arquitecto hay poco, paisajistas, creo que no hay ninguno, hay una, hay, y muchas, muchas cosas anónimas también, que, que tiene que ver, pero la guía del abandono, el inicio de la guía del abandono, partió como una idea de tratar de, de una guía de viaje, y eso, sigue como, en el trasfondo de este libro, es una guía de viaje, y era una guía de viaje para entusiasmar a mis amigos que vivían en Europa, que vinieran a visitar a Chile, lo cual nunca se produjo, y se produjo, al año pasado, que recién vino mi mejor amigo de allá, vino, vino visitando acá, entonces, tiene, tiene que ver con producir un cierto entusiasmo, sobre unas ciertas reglas, que como se ha tocado, o como yo creo que se ha tocado el territorio, en Chile, y, lo que más me entusiasma, no es verlo como pasado, sino como algo contemporáneo, como algo que, si puede dar pistas de como, tocar el territorio en Chile, en lo sucesivo, y hay, 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 y en realidad me he dedicado, aislado, a recorrer Chile, a través de la obra de otros, y, claro, tenía pensado, este año, teníamos pensado, yo tenía, el año pasado, me tocó viajar demasiado, era una cosa, realmente tonta, a Europa, por, por pega, por trabajo, y, y había renunciado, este año a viajar, y había dicho, voy a viajar solamente por Chile, para comprobar ciertas situaciones, de esta guía, que se, que se producían en Chile, y tenía todo un itinerario, de viajar por Chile, de Arica, a Punta Arena, partimos en el, en el verano, en la Patagonia, etcétera, obviamente, eso ya está todo truncado, y me ha tocado viajar, a través del trabajo de otros, virtualmente, para poderlo retomar, cuando se termine esta peste, de alguna manera, pero, pero es recursivo, porque, porque me interesa, es que lo dice Jodorowsky, que, que lo vi hace muy poco, dice, alabando la cultura mapuche, que es como, que podría estar muy ad hoc, ¿no es cierto? Que dice, para mí es más, es más lindo, es más importante, y más interesante, estas culturas, que hacen casas de paja, que las culturas, que hacen palacios de piedra, porque significa, que una no deja restos, una no deja huella, y esa sensación, de no dejar huella, es una sensación, que uno la puede, descubrir en Chile, a lo largo de Chile, y creo que una, es una, es una calificación, o una, cualificación del paisaje, que es, es realmente importante, es, realmente puede ser, muy contemporánea, entonces, si es recursivo, porque es como, la única idea, que se me ha ocurrido, en realidad, es como, en ese sentido, es muy honesto, es como, es muy honesto, y ese, y ese libro, también tiene que ver, con lo que hablábamos antes, con Gabriela, y con Álvaro detrás, o sea, con esta sensación, de poder producir, una historia, y una historia, que sea interesante, no solamente para arquitectos, sino para, para todo el mundo. Ya, este, bueno, entonces, Álvaro ya tiene pega, sí, Álvaro ya tiene pega, no le he dicho todavía, pero tiene pega, pero sacaste, Álvaro sacó, últimamente, un libro que editaste tú, y que también, formó parte, toda esta, toda esta colección, o todo esta, este atlas de ideas, no de imágenes, sino de ideas, que te la proporcionó, Damina Eltitz, ¿no? Lo que pasa es que, Padre mío, Padre mío, también es un concepto, importante. El Padre mío, lo que pasa es que, el Padre mío, creo que fue editado, en la primera edición, por Edwards, que tenía esta, esta editorial increíble, que editó a los mejores, en su época, y libros muy lindos, además, por otro lado, y el de, el de la, el de Diamela, eh, eh, el Padre mío, es un, es un, es un libro que, cuando yo tenía una cierta, relación, de amistad, por otro, por a través de amigos, con, con Diamela, es un libro que ella sacó, sacó el año 84, 85, algo así, y, y un libro sobre un homeless, que le hace la grabación, ella y Lottie Rosenfeld, eh, en un, en un, en un sitio reazo, y, y hay tres hablas, que son tres entrevistas, entrevistas entre comillas, que tres, tres grabaciones, tres hablas, que recuperan, a lo largo de tres años, distintos, donde uno puede intuir, una cierta historia, de atrás, y un, y como, como dice Diamela, pero, en un ensayo, que en realidad, un ensayo de urbanismo, que por eso lo estamos publicando, a través de la Fundación Frágil, que un ensayo de urbanismo, porque, porque habla de cómo, la relación que tiene este homeless con la ciudad, y la, y esa, y lo que significa la memoria infectada, este homeless, con respecto a lo que significaba la memoria, en ese momento, en Chile, en un Chile, bajo dictadura, en rigor. Es un libro extremadamente lindo, que, yo cuando lo leí, la primera vez que he enamorado, lo leí después de, de años, y al final, hace como dos años, empezamos, empezamos, llamé a Diamela, que no hablaba con ella, hace mucho tiempo, y le, le pedí que reeditar este libro, y me dijo que, por supuesto, bueno, son libros que, nuevamente, volviendo a la amistad, son libros que no se venden, son libros que, se editan, empezamos a editarlos con Marcela, el, hace como, diez años, ya una cosa así, y son libros que hacemos dos al año, quizás, no más que eso, pero, que no se venden, que se regalan solamente a gente, que nosotros creemos, que pueden estar, extremadamente interesados, en leer, sobre cierto, o leer, en realidad, este primer libro de lectura, todos los demás son de imágenes, hemos trabajado con la fundación, Luigi Nono, trabajamos con, con Enzo Mari, el año pasado, a través de Giorgio Mastino, nos, hicimos un libro sobre la casa, que nosotros lo llamamos, la casa de los bichos, el que es la casa peña, de Miguel Eikén, a través de las fotografías de Gonzalo Puga, no sé, hay muchos temas, un cuento del gigante egoísta, pero con ilustraciones de, ah, del japonés, del japonés, etcétera, hay una, hay una cantidad de, de mezcla, de temas importantes, pero que tienen que ver, nuevamente, con, con un tema de, de amistad, de entregar esta, esta información, a cierta gente, que a ti te parece, que es imprescindible, que lo lean, más, si encuentras, más de 500 personas, que lean algo, es difícil, ya es un tema, no menor, así que siempre hemos hecho, 500 números, porque nos parecen, los más, los más adecuados, los más, para mantener, una cierta, tensión, sobre el objeto, al final, y el de Diamela, fue el primero, que tenía, un escrito, los demás, no han tenido escrito, han sido fotografía, o dibujo, o planimetría, claro, si es verdad, eso, eh, si, si, y eso, te ha servido, para, el taller, que hicimos, en la católica, también, junto con el de, y además, bueno, esto tiene, tiene que ver también, con el que hiciste tú, con el que hiciste tú, de Antideriva, también, que está como dentro, de la misma organización, como, no sé, yo, yo creo mucho, en evitar, los grandes problemas, y abocarse, a lo que uno, sabe, nomás, y a lo que uno, puede producir, un cierto, impacto, eh, menor, si se quiere, pero un buen impacto, es como, evitar, los grandes temas, porque uno, porque yo, personalmente, no sé de los grandes temas, como, hay mucho arquitecto, que ahora ya sabe, de los grandes, experto en pandemia, experto en crisis, sociales, experto en feminismo, hay, han aparecido una cantidad, de expertos, arquitectos, que me suena raro, me suena como, como, extremadamente complejo, ser, ser, tener opinión, respecto a todo, entonces, yo puedo tener opinión, respecto a estas cosas, nuevamente, que tú sabes mejor, a las cosas que uno ha hecho, o que es, o que, o que puede mandar a producir, hacer, es como, es tener esta, esta ligazón directa, con los objetos, más que tener una ligazón, ideal, o de ideas, con respecto a la, a la globalidad, te risa el otro día, cuando estábamos hablando, nos recordamos que, te pones una bata blanca, y te pones a hablar, y esto se tiene, sí, ahora, es increíble, pero, sí, es terrible, yo, yo, sinceramente, no encuentro, no encuentro, demencial, hay una, hay una cosa, cómo uno va a poder opinar, de todo lo que venga, es como, es como, cómo, cómo tener ese conocimiento, y esa, y esa, me parece increíble, o sea, me parece, fuera de orden, y fuera, fuera de orden, ese, ese, eso es lo que yo podría decir, así. Sí, además, bueno, todo el mundo, lo único que está hablando, es de eso, ¿no? Este, y yo creo que, hay ciertas cosas, están, se están como descuidando, este, una de las cosas más importantes, inclusive, esto, hace que, que se, la gente se deteriore, se violente, se, no sé, yo creo que, debería, no tomar distancia de esto, pero sí, dedicarse a lo suyo, no meterse, en estas cosas, de las cosas, somos muy ignorantes, de este tema, además, y yo creo que, es mejor reconocerse, como ignorante, que meter los dedos ahí, y empezar a hablar, de tontería, porque, no se sabe mucho, ¿sabe? porque, y no saben, yo, por lo menos, en mi caso personal, no sé mucho, involucra a gente, que sí está involucrada, o sea, hay una, hay una cosa, Federaban siempre hablaba, con esta especie de filosofía, un tanto anarquista, siempre hablaba, si no estás involucrado, en el problema, emocionalmente, que uno se puede involucrar, de muchas maneras, emocionalmente, pero si, si el problema es crítico, y tú no estás involucrado, realmente, de manera crítica, en el problema, es mejor abstenerse, hay una cierta, abstención, y, y de realmente, dejar a la, al personaje, que sí está involucrado, críticamente, en la crisis, que hable, y eso es lo que, cuando aparecen, esta cantidad de expertos, que muchos de ellos, sí son expertos, finalmente, borran ese otro margen, que, a mí no me, borran ese otro margen, de, esa otra manera, de afrontar los problemas, que sí dejar, dejar hablar, y dejarse de hablar, no, no hablar, en rigor, no hablar, ahora, es un problema, sí, como, como, esa, me acuerdo, el aforismo, de Carl Krauss, que decía, si tú tienes algo que decir, pega un paso al frente, y cállate, no puede decir, claro, yo creo que, es un poco eso, ¿no? Tener ciertos, a mí, a mí me cuesta mucho, porque, 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 a mí, sí me llaman, periodístico, y cuando uno dice, oye, no tengo opinión, o no quiero dar mi opinión, es como, que uno estuviera revelándose a decir, y por un lado es revelándose a decir, porque a veces las opiniones que tiene uno, son siniestras, pero sí también, por otro lado, es decir, es autorretraerse, porque, porque no le, porque no es conveniente, hablar en rigor, porque hay otra gente que sí, debería hacerlo, sí debería ocupar ese espacio, y no uno en rigor, entonces, no sé, es un tema complejo, pero es un tema que, que por las redes sociales, etc., es, es extremadamente complejo, yo creo que, que hay una, hay una falta, bueno, una de las cosas que Miguel, no quiso, no quiso estar acá, es por eso mismo, en rigor, es por, por esa idea de, de abstenerse, de que yo lo encontré muy lúcido también. Sí, sí, además, porque hay ciertas cosas que, en este momento, hay un aparato que es siniestro, que es una suerte de, eh, torquemada, que está presente en las redes, ¿no? Que, como es absolutamente anónimo, son, la gente dispara con, sin ningún recato, eh, no lo que se le ocurre, sino, cosas que ni siquiera se le ocurren, ¿no? Y eso es lo que intimida muchas veces, eh, a tener una conversación abierta y pública, tú te imaginas, que quizás haya gente que está esperando que tú expliques, bien, cómo hiciste la casa del ángulo recto, cosas de esas, ¿no? Que está publicado, muy lindo, digamos, en este, en la revista Croquet, que salió fantástico, es así, que no hay ninguna necesidad de hablar sobre eso. Ahora, yo creo que, este, sí es importante tener esta, eh, esta conversación sobre, el bestiario, o los textos, etcétera, como que, como decía el Pato, fueron acompañando, fueron acompañando, a la arquitectura, es decir, a tu trabajo profesional, inevitablemente, lo va acompañando, y yo creo que eso, lo que me parece que tiene más riqueza, es mucho más riqueza, por eso me parecía interesante, una vez había escrito un artículo, que salió en Croata, viste, pero, en la revista Ori, que, se trata de, eh, Emilian como, como, como escritor, eh, en realidad no, sino como que, buena parte de tu fuente, eh, están presentes en la literatura, en realidad, eh, una especie de construcción, de imágenes, a partir de, lo que es la, lo que le llama, la imagen literaria, no, eh, y eso, es muy interesante, porque no es frecuente, ver eso, eh, como tú, vas forzando la literatura, al campo de las imágenes, no, ya, así que, eso, es una, es una, son, fue, lo de Moisés, muy, porque la, el, Moisés Puente, que, trabajó en la, llevaba la 2G, en rigor, para la Gustavo Gili, y todavía la lleva, para este grupo alemán, y que tiene su propia editorial, que se llama, Editorial Puente, que es, que es, es increíble, porque, tiene libritos muy, bueno, varios, varios de, de Enrique Walker, las conversaciones con Miralles, hay un, acabo de sacar uno, sobre, entrevistas con Gordon Mataclar, que son, muy bonitas, hay una, hay una, hay una entrevista inédita, de Gordon Mataclar, en Nueva York, que es preciosa, es como la mejor entrevista, que he visto, de, de Mataclar, y, y Moisés, me, hace como 3 años, me dijo, ah, publiquemos tus cosas, y dije, pero, tuve que empezar a, a, a ver en los computadores, que tenía papá, y rearmarlo, en realidad, no, no le creía mucho, si no, 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 no fue muy serio de mi parte, como el primer, y le mandé todo, y es un editor exquisito, Moisés, realmente es un editor, que, 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 que sabe, que sabe cómo armar, cómo armarlo, me pidió un artículo más, que este, cada tanto aparece un perro que habla, que, que, y hice, hizo el libro, e hizo una edición de 2000, lo agotó, y lanzó la segunda, y le dije, el peor negocio que puede haber hecho, es lanzar, porque, el nicho es muy pequeño, es como, bueno, se ha quedado, yo creo que comparte, la segunda edición, de todas maneras, en, 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 pero es un libro que también ya se editó, en, se editó en, en inglés, así que, no sé cómo habrá sido, la traducción, porque no, no, no tengo, no tengo, mi inglés no es muy bueno, como para, para juzgarlo, pero, pero, pero es un libro que le tengo cariño, además que, me gusta porque es pequeño, no, no, no hay mucho que decir, en realidad, es como, es un libro condensado, donde se repiten estos temas, que tú hablabas antes. no, sí, sí, lo interesante es que se van repitiendo, así como decía otra vez, volviendo, volviendo a CENET, ¿no? este, son unas ideas que se van, quizás, perfeccionando, mejorando, ampliando, creciendo, pero siempre son dos o tres ideas fundamentales, y punto, yo creo que ahí está un poco la clave de este asunto, no es el desespero por estar inventando todos los días, como decía, Mies van der Rohe, ¿no? todos los días, todos los lunes no podemos ser creativos, es decir, hay un, quizás es un límite, y, y, y yo eso lo verifique en persona, porque claro, cuando hicimos el taller, se hizo presente todo eso, todo eso se volvió a hacer presente, de una manera, tremendamente, enriquecedora para los alumnos, además, me pareció fantástica la experiencia, al, pero es raro, porque tú, 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 igual en ese taller es complicado, porque ahí me di cuenta, al final, que no soy profesor, te fijas, ¿no? es como, tus niveles de paciencia, tus niveles de, de, más que paciencia, es, hay formas de, hay formas para enseñar, hay formas de enseñar, y que son, son complejas, no son, de transmitir conocimiento, uno a veces lo transmite, por otro tipo de, de, de argumentos, pero, pero cuando uno tiene, no sé, estaba, también, nos acompañó, la Gabriela Villalobos, en ese momento, y que era, esta sensación de, 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 de acompañar, esta sensación de, de acompañar, es que a mí me, me resulta, incómoda, y difícil, y poco, poco, ¿cómo decirlo?, muy pausada, yo necesito, más, más velocidad, y, y ahí me di cuenta, comparando, viendo tú, cómo tú hacías clase, cómo Gabriel hacía clase, cómo se relacionaban, con los alumnos, y dije, bueno, este es mi último taller, después hice algo más, con Cristian Queres, en Suiza, pero, pero nada más, y era como para ver, cómo se iba a producir, algo raro, te fijas, más que, era por una especie, performance, más que por, por querer hacer clases, no, si, yo me acuerdo, que había, inclusive, algunos alumnos, que estaban bravos, porque, claro, este, la respuesta, no era la que ellos esperaban, no, pero, lo, lo curioso, es que, yo después hice, al año siguiente, creo, hice un taller, con Eduardo Castillo, no, y Eduardo Castillo, trabajó bastante contigo, y, y, claro, y la personalidad de él, es bastante distinta, digamos, no, tal es así, que, pese a lo que tú digas, que bueno, que no te gusta enseñar, y qué sé yo, pero si tú te calaste, al equipo, no, estuviste, en cambio, con Eduardo Castillo, él, estaba a taller a la mañana, y nos cruzamos al mediodía, lo hacíamos juntos, pero no lo veníamos, casi, no, por el tipo de hermetismo, que tenía él, y yo, para, para respetar un poco, su propio campo, ¿no?, porque, claro, quizás, él podía sentirse invadido, o algo así, y entonces decíamos, bueno, a las 12, tú sales, y yo entro, ese era el tuyo, lamentablemente, tuvo ese accidente, ¿no?, porque es un tipo, de un talento, extraordinario, también, ¿no?, pero muestra un poco, la personalidad, este, yo no sé, cómo tú, lograste hacer varios proyectos, con él, ¿no?, porque es un tipo, no, Eduardo tenía esta cosa, que era muy, Eduardo tenía esta cosa, que era muy, a ver, para ser arquitecto, lamentable, o, para bien o para mal, eh, no es solamente hacer buenos diseños, buenos, buenos, buenos edificios, sino hay toda una, hay una otra parte, que es una parte, que tiene que ver con relaciones, con relaciones, me refiero a saber, cuándo decir sí, cuándo decir no, con respecto a los proyectos mismos, cuándo renunciar a ideas, cuándo enfatizar en otras, cómo saber comercializar con los clientes, etcétera, que para Eduardo era imposible, era un tema de, 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 de personalidad, no tenía nada que ver con un, con un problema de, de si era capaz o no, era incapaz, porque no tenía la personalidad para hacerlo, era un, extraordinario, diseñador, extraordinario, o sea, realmente una persona, que era lo mismo con Álvaro Sotillo, o sea, que uno dice, toma este proyecto, házmelo, uno sabía que el proyecto iba a llegar bien, o sea, iba a llegar, de todas maneras bien, iba a llegar, no bien, bien, sino que iba a llegar con un grado de excelencia, además, porque, era de un nivel de obsesión insólito, o sea, realmente, además, era 10, 10 años, por lo menos, menor que yo, entonces, tenía otra, otro nivel de vitalidad también, entonces, los niveles de obsesión de él eran, eran bastante increíbles, pero tenía esta otra condición, que era, que era esta condición, eh, de relación, que era, que era súper compleja, es más, nosotros peleamos varias veces, o sea, Eduardo entró y salió de mi oficina, por, creo que dos o tres veces, no sé, y cada vuelta, cada vuelta era una buena vuelta, te fijáis, pero era un regreso después de una gran pelea, entonces, hay un tema, era un tema no menor, pero, pero, pero hasta el día de hoy, a pesar de, a pesar de que, podría decir, yo nunca fui amigo de Eduardo, siendo amigo de él, compartiendo mucho con él, nunca fui realmente amigo, porque era difícil, eh, es un personaje que se extraña, y se extraña no solamente dentro de la oficina, sino también en el, en el medio, yo creo que, que, que a esa generación, Eduardo era, es, es un personaje que todavía, o sea, no todavía, sigue siendo un personaje muy importante, una referencia muy importante, y también para la gente joven, yo siempre lo he visto, hay, hay mucho, hay muchas referencias, a su manera de hacer, sobre todo, más que, más que a su, a su catálogo de, de manera de mostrar, a su manera de hacer, es, es una pérdida, una, yo creo que fue una, 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 una estúpida pérdida, en realidad. Eh, sí, muy loca, además, muy loca, porque, yo me acuerdo que, el mediodía, él se sentía con, engripado, o algo así, se fue más temprano, se fue en moto, y ahí nomás le ocurrió el accidente, ¿no? Así que, sí, pero, sí, lo que sí me acuerdo, es que la, no, yo estaba, yo estaba, yo estaba en París, estábamos, estábamos en el aeropuerto, y me, y me llaman, y mi primera sensación, bueno, se va a salvar, y pasaron estos dos días, tres días en la clínica, justo llegamos, y había recién fallecido, es un idioteo, así, como esas cosas que no tienen que pasar, pero, sí, yo no, no me imaginé que se podría morir, porque cuando yo fui a la clínica, estaba vivo, ¿no? y este, lo pude conocer a la familia, al hermano, y el hermano me dijo, no, dice, parece que no, no da, no da más, y, y, pero lo vi, es una cosa horrible, cuando uno ve una persona, que está encostrado, pero, no se imagina que se va a morir, ¿no? Sí, sí, pero, no, fue terrible eso, de todas maneras, mira, estuvo la mitad del semestre, porque después lo completó Rodrigo Pérez, ¿no? Rodrigo, este, pero esa primera parte, que son en realidad un semestre, es muy poco tiempo, dejó una huella muy marcada en los alumnos, eso, eso es lo relevante, porque, yo me acuerdo que el primer día, entraba y decía que estaba todo mal, o sea, con esa personalidad que tenía, ¿no? que está todo horrible, que, bueno, que nadie había entendido nada, y todo eso, y pese a eso, pese a esa actitud, así casi, osca, hostil, dejó una huella importante, porque todavía hoy día se acuerdan mucho, entrañablemente de él, eso es lo curioso, ¿no? Con esa... Sí, pero tenía esta cosa, tenía esta cosa de campo, que él le sacaba mucho provecho, esta cosa rural, como de campo, como, como, como esta especie de campo osco, que en realidad en el campo rural, es muy amable, es al revés, es como, es como, pero él jugaba este otro, este otro, este otro lado, así, era como muy, pero, pero era, pero al final era una especie de personaje, bastante querendón, atractivo, y también, realmente era estos profesores barreros, o sea, que le tenía mucha barra a ciertas personas, porque sabía que esas personas eran buenos diseñadores, como, es como, es como estos personajes, como muy, muy, muy atractivo en ese sentido, de otra manera, también, Monserrat Palmer era un poco así, también, también tenía esta cosa, a pesar de que Monserrat Palmer era, era amabilísima, era como otra cosa, pero también tenía esta cosa como, como seria, como, como, tiene, muy, muy, muy en ella misma, yo me acuerdo, me acuerdo, yo tuve una relación de afecto muy, muy grande, muy profunda con ella, porque ella visitó Caracas también, una vez apareció una señora, nosotros decíamos, ¿qué hace esta señora aquí? y era la editora de Alecú, después la conocí en Santiago, y nosotros hicimos muy amigos, y lo notable, lo notable de ella, es que ella en realidad, puso en valor la obra de la generación, que posteriormente la prensa, si mal no recuerdo, Vivienda y Decoración, lo llamó la generación dorada, ¿no? o una revista, qué sé yo cuál era, este, pero ella, ahí murió, toda esa generación murió, murió ahí, es como, bajo ese título murió toda esa generación de una, es como, ¿cómo podemos matar a alguien? ya, pongámosle ese título, chau. Yo creo que, claro, por supuesto, los estigmatizaron a todos, pero, todos, todos, morimos todos, yo siempre insisto, que en ese momento, en las condiciones particulares, de, el nacimiento de la democracia, si se quiere, el lugar, donde la gente hacía lo que le daba la gana, era en la católica, porque efectivamente, esa generación, hizo lo que le dio la gana, lo que le dio la gana, en el sentido de sus propios comportamientos sociales, por un lado, y por otro lado, de los proyectos, más allá que tú me digas, que bueno, que Borgerini lo, a ti te, te reprobó en algo, no me acuerdo, en qué, no, porque, Borgeressi era, Borgeressi, no, no, Borgeressi me fue muy bien, con Borgeressi, no me acuerdo, pero, con quién, ese era, ese era otro personaje increíble, 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 o sea, él y la Montserrat Palmer, eran dos personajes guas, y como que uno decía, quiero, quiero tener otro taller con él, era, que estaba retornando, después de que lo habían echado, el año setenta y tanto, de la católica también, a él, estaba retornando en esa época, no, no, él era un súper, súper personaje, sí, no, hay muchos de los otros, hay muchos, sí, pero, te digo, pero, pero, pero Montserrat tenía esta cosa, de tener un, tiene esta cosa, de tener un súper buen ojo, un súper, un ojo intuitivo, increíble, increíble, yo creo que no solamente ojo, tenía olfato también, ¿no? porque, la intuición de ella, yo, la otra vez estaba, cuando escribí sobre, casi un homenaje a ella, me estaba acordando, de que, había una investigación, sobre la madera, que, donde estaba metido, el, el, el Matías Clot, ¿no? y, y lo publicó, y, todavía no estaban casi titulados, y a ti te publicó, este, la guía del abandono, este, pero, así, en los primeros años, y yo me imagino, yo decía, yo me imagino, los, los arquitectos, así, los profesionales, que tenían relativo éxito, este, y que además habían escrito cosas, no tenían tanto espacio, como le brindó, la, la monza a ustedes, ¿no? Así que, en ese sentido, era una visionaria ella, ¿no? Así, lástima la pérdida de ella, no es decir, y además, además tenía una cosa, ella misma, como de, tiene una cosa, como de credibilidad, y que se, se cree las cosas, no, no, no de que, de que, ella cree estar en lo correcto, y, 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 y esa, y esa credibilidad se, se transparenta, transparentaba en la, en la publicación, así como, como, a mí me acuerdo perfectamente, cuando, esto es una copucha, pero cuando, cuando yo decía, ah, mira, me publicaron en tal parte, ah, esa señora tiene que estar enamorada de ti, y así, no, pero si publica otra gente, de, de la misma, publicaba mucho Matías, no, tiene que estar enamorada, no, era como muy divertido, porque era, siempre se resolvía el problema, con que, la publicaban, como un poco, como por, por barra, y la, en Montserrat era muy barrera, también, y era, y era eso también lo, lo que tenía, que, que era muy lindo también, también, obviamente, cuando te tenían buena barra, cuando te tenían mala, era, era muy, pero, pero era, pero es un gran personaje, un súper, súper arquitecto, una extraordinaria, una extraordinaria persona, sí, sí, y bueno, fue un momento, yo creo que fue un momento, digamos, privilegiado, por la cantidad, por los dos clientes que tuvieron, este, por el ambiente, yo creo que más que nada, es el ambiente, como dicen, ¿qué plan de estudio me estás hablando, si con el, con tal de estarse en la facultad, es suficiente, no, establecer relaciones con, yo creo que, yo creo que también tiene, tiene que ver con, con algo que hablábamos antes, que, a mí modo de ver, cuando a mí me han preguntado, por ese, esa generación, entre comillas, es un invento, en rigor, porque, lo que sí nos puede unir, y lo que yo encuentro que sí nos une, y que es una formación, bajo la dictadura, es que somos tremendamente individualistas, y es un tema que no es menor, dentro de este campo, es un tema que no es, que si uno, y, por un lado, es algo que, cuando tú tienes cinco individuos, que más o menos, hacen buena arquitectura, y los cinco hacen arquitecturas, totalmente distinto, el país, en sí mismo, adquiere una cierta, una cierta, no adquiere una escuela, no hay una escuela de atrás, no hay una especie de programa, nacional, pero sí hay una capacidad, de mostrar distintos tipos, de cosas, para resolver distintos tipos, de problemas, lo cual genera, mucha diversidad, también de publicación afuera, que fue la época, que nos tocó participar, que era, en los años 90, donde se, estaba en pleno, toda esta cosa, de las publicaciones, entonces, permitía abarcar, muchos temas, en un, a través de, a través de un solo país, con cinco personajes, diez, o veinte, no sé, que hacían cosas, muy distintas, entre ellos, entonces, es como todo, la coyuntura, se da para establecer, ciertas normativas, pero al final, esas normativas, son bastante, poco, sedimentadas, sobre todo, porque, creo que no hemos dejado, mucho, mucho, sedimentos, después, te fijas, no sé si, no sé si hay mucho, legado, si es que uno quisiera llamarlo, de alguna manera, no sé si, y tampoco sé si eso es importante, nuevamente, prefiero esta, esta arquitectura, que no deja mucha huella, prefiero, prefiero eso, porque da más posibilidades, después de, de, de retornar a hacer otras cosas, más que dejar una impronta, muy marcada, así como, lo que yo noto, ahora en las nuevas generaciones, y eso es lo que estoy, un poco revisando, es que, los, los trabajos, en estos momentos, lo están haciendo equipos, de muchachos, o sea, las nuevas generaciones, ya, el trabajo individual, está, está como, casi pareciera como anacrónico, ¿no? Siempre son equipos, ¿no? Y eso, yo creo que es el cambio, más notable, que hay en este momento, en la arquitectura joven, ¿no? Que son como, colectivos de arquitectura, ¿no? Así que, eso es lo que más noto, más allá de que, este, afortunadamente, creo, la arquitectura, de Chile, pisa, pisa bien, en cualquier escenario, ¿no? Más allá de eso, digo, pero que, la nueva generación, está en otra cosa, lo cual no quiere decir, que estés muy viejo, tú, ¿no? Pero, yo creo que la generación, de los, así, de las figuras individuales, este, no sé, este, ya, ya pasaron a un plano, este, quizá, vital, un plano vital, este, distinto, ¿no? Creo que sí, inclusive, tanto tú, como el otro día, vinieron un reportaje a Matías, que decía, bueno, de aquí a 15 años, chao, se acabó, decía, ¿no? Y lo está diciendo. Bueno, yo, yo dije, yo decía eso mismo, de, yo, el domingo cumplí 55, más o menos, los hombres, mi familia duran hasta los 70, no más, con una cierta, con una cierta cordura, o sea, me quedan 15 años, 15 años en arquitectura, significa que si uno tiene suerte, va a ser tres edificios más, cuatro, y se acabó, o sea, uno, uno dice, bueno, en cuatro edificios más, uno tiene que jugársela, y realmente, poder hacer algo bueno, finalmente, como, como algo que, que valga para uno la pena, la pena, pero queda muy poco, es como, queda muy poco. Qué impresionante, el, el sentido, el sentido, o sea, que la juventud, tiene un sentido de eternidad, ¿no? Donde eso jamás cruza por la cabeza, ¿no? De que, como nosotros somos como la mantequilla, ¿no? Que tenemos fecha de vencimiento, y se acabó, ¿no? O sea, reconocer eso, yo creo que... este, este, bueno, son, son ciertas, así que uno, son ciertas, eh, ideas pragmáticas, que, que, que tienen que ver con, con, con también la manera de afrontar la arquitectura, porque, si uno tiene claro que le quedan tres edificios, cuatro edificios por hacer, significa que, que no es así nomás, que el tema es, se pone más serio en rigor, si es que uno se lo toma, se lo toma, si es que uno quiere, si uno quiere hacer las cosas bien, se lo toma, es más, ¿ah? Lo tiene que hacer bien, entonces. Sí, sí. Ya. Mira, digo, o sea, ahí hay que ser, absolutamente, zenet, para sus cosas, hay que ser, absolutamente, buen artesano en rigor. Sí, sí, no, seguro, seguro, bueno, eso a cualquier edad, yo creo que el libro de zenet, es fantástico por eso, ¿no? que deja, sí, sí, unas ideas, unas reflexiones que son, a mí me parece que son bárbaras, ¿no? Tanto, bueno, tanto en esa publicación, como muchas otras que tiene, que tiene una capacidad de escritura impresionante ese señor, ¿no? o sea, que escribe muchísimo, y sobre miles de temas, además. Envidiable. Envidiable, enviable. sí. Así que, bueno, mira, yo creo que nos tenemos que ir. me parece, sí, Gonzalo, ¿qué opinas? Opino que, muchas gracias, opino, y opino también que, bueno, pedirle disculpas a muchas personas que tuvieron dificultades para ingresar, pasó que estuvo mucho más el concurrido de lo esperado, tenemos algunas preguntas, Alberto, me gustaría que las seleccionaras tú, más bien, no sé si te interesa, si las ves ahí, ¿podrías tomar alguna así al bolero? A ver, déjame ver. Sí. Vamos a la curatoría express, digamos. ¿Te parece alguna como para tomarla? Hay algunas que son, o son muy genéricas o muy específicas de arquitectura, y yo creo que no hay ambiente para responder acerca de un edificio, ¿no? Hay una pregunta curiosa, ¿no? Acerca de si tiene alguna anécdota que contar Esmilian, de algo que te haya ocurrido en el interior de una obra. Más allá de que te dicen feliz cumpleaños, que me parece bien. No, no me acuerdo. Ahora sí de acordarme, no, 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 difícil. Bueno, entonces, si no está grabado así en la primera plana de la memoria, mejor no. Debe ser fome. Sí, sí, es una experiencia, dice, que le pasó a todo el mundo. Bueno, nos vamos, Emilio. Gracias, muchas gracias, y cuídense todos. Cuídense de, sí, cuídense, es verdad, sí. Cuídense y cuíden. Es por el otro, no es por uno. Sí. Tres, sí, obvio, sí. Muchas gracias. Que estén bien. Bueno, chau. Chau, chau. Atentos a las redes, seguimos publicando. Muchas gracias a todos los participantes.